He tomado a mi mamá y vamos a petar. ¿Me vas a grabar o me vas a maquillar? La voy a maquillar, vamos a petar. Primero voy a petar toneto. ¿Qué son esos? Palabros. ¿Son sombras? Tanto más. Y te lo voy a poner. Voy a petar toneto. ¿Con el color más fuerte? Sí. Ok. Ok, aquí déjalo. Y cuando ocupes más, la da. ¿Y por qué me quieres poner bonita, mamá? Poner bonita. ¿Tu papi siempre te mira? Bonita, bonita. Bonita, bonita. ¿Van a petar los ojos? Ok. ¿No se te hace como que está muy fuerte ese color? ¿Aquí no te tita? ¿Sí? ¿Sí te tita? Bueno, no se quita, sino más. Tengo que limpiarme la cara con un wipe. ¿Estás poniendo mucho, no? En un solo lugar. Déjame un poco. Déjame a un más para acá. Buenas, Oceana. Muy bien. Párate aquí. Gracias. ¿Qué más me vas a hacer? Que me apetezco y yo soy mi también. ¿No has apetezco? También. Me voy a apetezco un poquito por la bata. Aunque sí sabe, ¿eh? No sé si hago más de yo, ¿verdad? Sí sabe, sí. Estoy aprendiendo, ¿verdad? No sé si hago más de yo. Hola, niña. Ya te va a tener muy mala vela. Sí. Niña, esto es muy mal, pero yo voy a abrirlo. Sí, tú lo vas a abrirlo. ¿Te gusta cómo queda? Mira. Oh, sí. Te ve muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más me vas a hacer? Ya estoy a pintar las pestañas. No, tampoco. Pone las pestañas. Primero me vas a poner de las de abajo. ¿Esa qué? De las de abajo. Sí. Abajo. No, esas no. De las de abajo. Esas que tengo ahí. Esas. ¿Estás? Uh-huh. Uh-huh. Yo te pongo para esto. ¿Qué me vas a poner? ¿Pigamento? ¿Me quieres poner pigamento? ¿Qué pela? ¿Sí? Ah, bueno, ya está acá. ¿Para tú? No, tú. ¿Me estás maquillando? Yo no me la voy a tener. No, 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 no. Bueno, que tú sabes que siempre me las pongo. Má, ya está. ¿Qué silencio? ¿Qué preocupación de la vela? Porque si le salga bien. ¿Cómo quedó, Lola? ¿Ya ves que sí sabes? Esta se va a pegar, ¿eh? ¿No? Ahora la otra. Sí. ¿Esta otra no te va a pegar? Sí. ¿Voy a esta en la otra? ¿O está? Tengo que confesarles que hice trampita. Me tuve que poner primero una BB Cream y me pinté mi ceja porque no tengo ceja yo. Yo no tengo nada de ceja. Tuve que ponerme pintura en mi ceja y una BB Cream en mi piel porque la tengo muy manchada. Tengo muchas pecas. Sí, todavía se me notan bien. Tengo muchas pechitas y tengo muchas panchitas del sol. Pero si saben alguna cremita que me puedan recomendar para eso, déjenmelo en la cajita de información, chicas. No sean malas. Y ahorita la más está al revés. Y ahorita la más me gusta. ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué le puedo pintar? No te voy a poner las pestañas a mi mamá. ¿Te gusta cómo se miran las pestañas cuando me pongo? Sí. Ya. ¿Y ahora qué? ¿Me la voy a poner a pintarla? ¿Las pestañas? Sí. ¿Quieres que te dé un rímel? Sí. Aquí está. ¿Qué te habla? Ajá. ¿No se lo puedo...? Hola, chiquita. Siento que no puedo abrir los ojos. Bueno, me voy a poner el rímel, así que... ¿No te llamo el rímel? En español es rímel. ¿En inglés? ¿Lashes? ¿Máscara o algo? No sé. Ay, Dios mío. Quítame, Pez. ¿Qué pasa? No sé, te llamo la... Ya, te llamo. No, ahorita te va a pegar como... ¿Ya? Oh, te llamo... Oh, te llamo... ¿Ya? ¿Eh? Muy bien. ¿Esta pared? Sí. ¿Y qué más me vas a hacer? Pintarte tus cachetes. ¿Vas a pintar mis cachetes? Ok. ¿Qué más? ¿Los cachetes? Ok. Dejen que Vuela y la busquen todo. Entonces, ahorita regresamos. A ver. Y las cachetes. Ay, yo que sí tengo cachetes. Te voy a mirar. Que bien que tengo cachetes. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Eh? Enseñales lo que usaste. Enseñaselos ahí. Enseñaselos. ¿Qué usaste? Eh, una espejita. Ah, tiene una espejita. Ahí está. Mirá, no te... No te voy a mirar. Ya lo te voy a mirar. Mirá, no 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 te voy a mirar. ¿Qué color es? Pink. Mirá. ¿Tu labio da tetos? Ajá. Sí, sabes que nomás se pintan los labios, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que mis labios se miren bonitos? No, no te voy a mirar. ¿Así? ¿Entonces ya terminamos? Eh, tú puedes hacer así. Ah, ¿qué falta? ¿Ahora qué vas a usar, Laila? Enséñale lo que vas a usar. Mira, tú vas a usar. ¿Y ese dónde lo vas a poner? Sí. ¿Dónde vas a poner ese que vas a usar? ¿Dónde? A ver, enséñale dos. Una más, sí. Ok. ¿Vas a pitar? No. ¿Vas a pitar? ¿Vas a pitar? ¿Vas a meter muy pitar, no? No. Ahora el otro. Como que te está lleno mucho la mano, Laila. Ay, te estoy lleno mucho. Madre santa. Te acordás el otro. ¿Ahora qué vas a hacer? Lo voy a pitar, lo voy a pitar, lo voy a pitar, lo voy a pitar. Oh, ¿así por un huepín? Sí. Ok. Ahora diles, ¿qué vas a hacer? ¿Ahora dijiste qué estabas haciendo? Te estoy lleno, te voy a pitar, lo voy a pitar. Oh. Lo que manchaste, ¿verdad? Sí, sí. Mira. Ay, me siento como la muñeca quebrada. Como la muñeca quebradita. Y el otro ya no. ¿Qué es esto, Laila? Yo no sé como la muñeca. Pues no que tú sabías mucho, pues. Ya no mejor. Esto. ¿Qué es? Es. Es polvo, ¿verdad? Es polvo. Es polvo. Es polvo. ¿Vas a polvo para las niñas y chichitas? No, es polvo para mamás. No, para bebés y chichitas, que la ponen a mamás. Ah. ¿Te vas a ti? ¿También? Uh-huh. Aquí te vas. ¿Ya terminamos, Laila? ¿Ya queda bonita? Sí. ¿Qué te pareció? ¿Así ya me puedo ir a la tienda? Sí. Con mi papá. ¿Con tu papá? Ok. Entonces, ¿qué les va, chicas? ¿Ya terminé? Sí, chicas, ya terminé. Adiós. 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 Gracias.